Hola a todos, bienvenidos a otro video. Aquí en este video hablaremos sobre algo que yo nunca pensé que iba a pasar, pero pasó recientemente. La Liga MX, en los equipos de la Liga Mexicana en esta semana reciente que apenas pasó, la más ponieron 12 o 13 mil espectadores por partido en sus estadios. Eso es un número casi, es un catástrofe realmente. La MLS si lo comparas de la temporada 2024, ellos han puesto 23 o 24 mil espectadores por estadio en este partido y ese número sigue aumentándose. Cuando vemos a la Liga Mexicana por la apertura 2024, los equipos de la Liga Mexicana en la más han puesto 19 o 18 mil espectadores por partido en los estadios. Eso te dice mucho. También no es de que las boletos también de partidos de la Liga MX se han estado aumentando. Realmente si vemos por los equipos como el Puebla, como la América, también como el Cruz Azul y otros equipos, ellos han bajado el precio de sus boletos. Entonces eso te dice mucho de que la afición mexicana ya no quiere invertir mucho en lo que es la Liga MX. Y también si vemos los ratings en la televisión, también se han caído una cantidad enorme recientemente. Eso te está diciendo mucho de que la Liga, de que mucha afición mexicana ya está perdiendo su paciencia con la Liga MX. También como los pochos, también como los mexicanos que viven en México, se han estado bajando su interés en la Liga MX y también en el fútbol mexicano y también en la selección mexicana. Y eso te dice de que el fútbol mexicano ahorita está en crisis en términos de negocio y también de calidad. Todavía uno puede decir que la Liga MX mejora que la MLS en términos de calidad. Yo creo que también eso no se puede dudar. Yo creo que sí, ahorita mismo yo creo que la América es el mejor equipo en la CONCAF y también el Pachuca es el campeón de la CONCA Champions. Entonces eso te dice que la Liga MX todavía está mejor que la MLS en términos de calidad. Pero yo creo que la MLS puede presionar ese botón de que cuando ellos quieren pueden rebasar a la Liga MX en términos de calidad. Yo creo que con el contrato de Lionel Messi expirándose la próxima temporada o en la temporada 2026, ellos van a presionar ese botón. Yo sé que ellos van a tratar de sacar lo máximo que se pueda del tiempo de Lionel Messi que tiene la MLS. Si pueden aumentar, yo creo que van a aumentar los lugares de jugadores destinados a 3 a 5. Eso aumentará la calidad aún más. Si vemos la calidad de los jugadores designados, obviamente tenemos a Lionel Messi, tenemos a Sergio Busquets, tenemos a Jordi Alba. Además también Luis Suárez no es jugador designado, pero yo creo que Lionel Messi y Sergio Busquets y Jordi Alba al menos le están dando dinero a Suárez al menos. Entonces también los otros jugadores que son estrellas en la MLS, que no términos sino estrellas mundiales, pero estrellas en la MLS como son Denny Buanga, Ricky Push. También como son otros jugadores como Facundo Torres, también esos tipos de Cucho Arango, Cucho Hernández. Entonces esos jugadores serían también unos, serían jugadores excelentes también en la Liga MX. Entonces yo creo que aumentando los lugares de jugadores designados, eso va a ser lo que va a ser la MLS. También aumentar el salario de los jugadores de afuera. Dicimos los jugadores que no son jugadores designados van a aumentar esos soldos también. Entonces yo creo que en términos de calidad, la MLS simplemente tiene ese botón de decidir de que cuando ellos quieran rebasar a la Liga MX, ellos lo harán, pero obviamente ahorita todavía no lo han hecho, pero yo creo que con una o dos temporadas más lo van a hacer. Pero al menos por ahora, yo creo que en términos de calidad, la MLS está haciendo mejor las cosas que la Liga MX en términos de agarrar a gente que invierta en su producto. Obviamente Messi tiene mucho de qué hacer con eso. Mucha gente ha estado invirtiendo mucho, mucho de su tiempo y de su dinero en la MLS simplemente porque Lionel Messi juega en esa Liga. Eso no se puede dudar, pero también yo creo que después de que Messi se vayga, yo creo que va a haber gente que quiera invertir en la MLS. Entonces yo creo que en términos de calidad, yo creo que por ahora la Liga MX se vía superior a la MLS, pero en términos de popularidad, de gente invirtiendo en el producto, de la gente queriendo ver a los partidos y asistir a los partidos, yo creo que ahorita mismo la MLS está haciendo mejor las cosas que la Liga MX. Simplemente yo creo que ese número de espectadores por partido para la MLS va a subir cuando ese número va a bajar para la Liga MX. Yo creo que es así. Una liga está en pleno crecimiento, la otra liga está en plena decadencia. Si ahorita vemos a gigantes en la Liga MX como son el América, que está sufriendo a meter a gente en los partidos. También cuando ellos estaban en la Azteca, también estaban sufriendo con esa situación también. Yo no creo que eso es la más allá de que ellos se movieron al Estadio Azul. Obviamente el Estadio Azul, moviéndose al Estadio Azul, han empeorado las cosas para la América, pero yo creo que aunque todavía se subieron en el Estadio Azul, todavía están sufriendo a tener a gente asistiendo a los partidos. Y luego si vemos al Cruz Azul, que ya recientemente también regresaron a la Estadio Azul, todavía han estado sufriendo a llevar a gente a sus partidos. Si vemos su recién partido contra las Chivas, la más ponieron a 25 mil espectadores en ese estadio. Si hubiese sido un partido más de ese partido del Cruz Azul Chivas hace 20 años, a lo mejor se llena el Estadio Azul. Entonces eso te dice mucho de que el interés en la Liga MX se está bajándose. Entonces eso es todo lo que quiero decir. Gracias a todos por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.